Hoy vamos a participar acá de la Feria de Arte y Ciencia que organiza el Instituto del Profesorado con mucho gusto en un ambiente que como ven ustedes es muy musicioso y con mucho entusiasmo y bueno, más allá de que los chicos van a participar de distintas mesas donde hay experiencias, donde hay algunos aparatos con los que pueden interactuar y iniciarse un poco en algunos conocimientos de ciencia elemental al finalizar la jornada vamos a hacer una especie de charla informal que llamamos mateada científica y vamos a reflexionar entre todos los que estemos de una manera descontracturada, no va a ser una clase pero sí, digamos, iniciarnos un poco en cómo es que piensa un físico yo soy físico de formación, soy profesor en la Universidad Nacional del Litoral soy investigador de CONICET entonces, cómo es que piensa un físico, cómo piensa un científico cómo un problema lo puede ver de distintas maneras desde el conocimiento disciplinar y no desde la magia porque las cosas que ocurren no son magia sino tienen su fundamento y su razón de ser y eso es un poco lo que vamos a compartir con un ámbito y un ambiente y un público general absolutamente pueden ser los alumnos del instituto que tienen mucho entusiasmo pero cualquiera se puede acercar y participar de la jornada Hay como un cambio de concepto en esta cuestión de llevar las ciencias a las aulas sobre todo por ahí de la escuela primaria también, de la escuela secundaria y de la forma de transmitirlo, ¿no? Ya no parece algo tan alejado Bueno, es que nunca debió ser alejado en realidad si alguna vez estuvo alejado es porque algo estuvo fallando en el sistema educativo y en los actores de ese sistema educativo y en particular también tenemos que acercarnos a los propios profesores Entonces, la forma en la que uno se va alfabetizando desde el lenguaje científico y en los procederes de las ciencias elementales y básicas tiene que empezar a formar parte de las currículas y no solamente en el aula, que también tienen que estar sino también en instancias a lo mejor un poco más informales o no formales como son este tipo de ferias Así que en buena hora que esa empieza a haber cambiado porque en realidad uno empieza a adquirir todos estos conocimientos como adquiere la cultura, como adquiere el gusto por la música como adquiere el gusto por el deporte también lo hace por el conocer más el aprender un poco más que eso es ni más ni menos que el germen de la ciencia Uno no tiene que matar ese espíritu curioso que innatamente tiene cualquier chico o adolescente o adulto en toda su vida ¿Se está derribando ese mito que la ciencia, digamos, solo se encuentra en los laboratorios sino que la podemos encontrar en la vida cotidiana? Por supuesto que sí No solo que la podemos encontrar en la vida cotidiana nosotros la usamos abusivamente cosas que hace muy poquitos años eran de un conocimiento básico que casi no se entendía para qué podía servir Ahora nosotros los estamos usando de manera muy intensa y muy probablemente sin darnos cuenta sin saber realmente qué es lo que estamos usando Por eso este tipo de actividades vienen también un poco a esclarecer como para que uno empiece a darse cuenta todo lo que está utilizando Uno de los objetivos de los temas de los que vamos a charlar en la materia científica es hablar de cuánta inteligencia tiene un teléfono inteligente y ver estos pequeños aparatitos cuántas cosas tienen adentro No qué tipo de aplicaciones, cuál es la última aplicación sino cómo están armados adentro y cuál es todo el conocimiento que hay ahí dentro para que las aplicaciones puedan ser posibles de ser usadas y que las usamos sin darnos cuenta un montón y todo el tiempo ¿O no?